Ya después de dos meses y diez días de estar acampando frente al Instituto de Vivienda, nos hemos trasladado a la catedral, ¿no es cierto?, donde se firmó el convenio del 10 de diciembre del año pasado, ¿no es cierto?, y por eso volvimos a la catedral para pedirle al sacerdote de la iglesia y a los fiscales que estuvieron presentes el 22 de diciembre del 2015, donde se firmó el acuerdo que íbamos a seguir construyendo vivienda. Bueno, después de todo el tiempo que pasó, hace dos semanas habíamos firmado un convenio por 30 viviendas con el ministro de Gobierno, Juan José Berge, y el señor gobernador, el cual nos habían dicho que la semana antes pasada iban a estar los depósitos, hasta el día de hoy no tenemos noticias de los depósitos, y bueno, estamos acá con la intención, ¿no es cierto?, de que se destraben los fondos para poder empezar la construcción. ¿Cuál es su situación? La situación es crítica, ¿no es cierto?, ya hace 11 meses que estamos sin trabajo, y bueno, la idea es que salga lo más urgente posible para poder seguir sosteniendo nuestros platos de comida, ¿no es cierto?, en la casa para nuestros hijos, y también ir solucionando el problema habitacional de los compañeros. Federico, ¿cuánto tiempo se van a quedar acá? Por tiempo determinado, ¿no es cierto?, ahora el señor gobernador nos ha llamado por teléfono hasta mañana, nos dijo que el día lunes aproximadamente 8 de la mañana estaría atendiendo a él, nosotros vamos a quedarnos hasta que esté el depósito en el banco, ¿no es cierto?, la palabra del gobernador, lamentablemente, hoy ya no nos sirve más, no creemos más en su palabra, lo que queremos es hecho y no palabra, queremos empezar a trabajar y nada más. ¿Cuál es la situación en la iglesia? ¿Cómo lo recibió? No es cierto, la iglesia es bien, ¿no es cierto?, por un lado bien, hay un cura, ¿no es cierto?, un hombre que es mayor de edad ya que nos atiende bien, y hay un párrago que es medio joven que quiere que salgamos, o sea, que tenemos a Dios y el diablo adentro de la iglesia, ¿no es cierto?, pero bueno.